Hola, buen día a todos. Estamos, bueno, con Feli, Riquelme, Pablo. Somos tres choferes de la empresa 18 de Mayo. Estamos ya a punto de salir a trabajar. Nosotros no podemos quedarnos en casa, pero vos sí podés quedarte en casa. Así que hoy te queremos decir que te quedes, que cumplas con esta medida que ha tomado el presidente. Y bueno, que Dios nos ayude a poder salir de todo esto. Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Y quédense en casa, eh. Quédense en casa. En casa, por favor.